Buenos días, bueno, no soy persona que habla poco, soy tímido, no me gusta hablar de público, seré breve, breve, breve. Llevo tres años en mayo y voy por el cuarto, la verdad que es gracia maravillosa, viene el equipo en circunstancias poco y alto, no podía ir allá, vine a cambiar de aires y la verdad que estoy en campo. Y la propuesta de hacer una exposición aquí me pareció maravillosa. Además, la gente de aquí es gente estupenda, soy catalán, español, y amo al ejército y a la historia militar de España. ¿Por qué pinto, me he preguntado en la noturía, por qué pintas soldados y batallas españolas? La respuesta es fácil, es que el ejército, la historia militar de España, hace que me sienta orgulloso a ser español. Esta es la verdad. Y quiero transmitir ese orgullo a toda la gente que puede hablar, o sea, si ven, por ejemplo, el último cuadro de la patrulla, que son solo nuestros soldados a Afganistán, es que vean que ya hay gente que está combatiendo por nosotros. Y ya he combatido en otros tiempos. Y este es mi objetivo, este trabajo. Me gusta. Podría pintar otras cosas, pero podría pintar solo dos, porque me llena. Yo para terminar, el último cuadro, la patrulla, cuando lo terminé, llamé a Pérez Reverte, un buen amigo. Quería hacer el cuadro. Hoy he escrito una crónica muy interesante sobre el cuadro. Y cuando terminé, me dije, Arturo, escríbeme algo detrás, quiero que pase la posteridad y tal. Y escribió estas palabras. Durante siglos, en cada una de sus huellas estuvo España. Y me parecía maravilloso. Está escrito detrás. Yo con esto ya terminé. Muchas gracias.